Hola a todos somos de Warblogs Buenas Y hoy traigo el siguiente capítulo de Spider-Man and Freddy Donde vamos a jugar, bueno voy a jugar la noche 3 Porque él no quiere jugar Vamos a jugar la noche 3 y al lado, después de mil intentos de pelear hasta el cansancio con el mardito Foxy Ahora si vamos a jugar la noche 3 Bueno ya como saben en el video anterior Jugamos la noche 2 y no la pasamos Así que bueno, vamos a ver que tal no Entonces lo tuvimos que entender legal, tuvimos que entenderlo como 15 veces con 10 personas distintas SWAT, Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Estado Lara, de todo Matan mardito Foxy ese Llevo plomo como un BSA Empezamos Aquí están todo el mundo y Foxy Entonces eso es todo lo que voy a ver, donde esta la gente y donde esta Foxy Para los que no saben como es el juego, el juego trata de un play and click Osea no usan las teclas para nada, solamente usan el raton Y eres un guardia de seguridad en una Ya que empezó En un restaurante para niños para así decirlo Y en la noche los animatronis que quedan ahí te buscan matar Eso es sencillamente lo que es bueno Estas son las cámaras de seguridad, aquí donde se supone que están todos los personajes Aquí esta un conejo, aquí beba un pollo, pero ya se fue por la mierda Aquí bebe un oso Y el pollo ataca por este lado, que es por la derecha Debería estar en una de estas cámaras Ahí esta el pollo Y el conejo ataca del otro lado Se acabó el pollo Entonces uno tiene que tratar de guardar energía Usando las puertas, la luz y las cámaras de seguridad Esto que ataca en la sección, el 99% es bien energía Y bueno Y cagados tanto Y de aquí lo sonó en la nariz de radio Yo me veo que aquí hay un ponke Un ponke Mira, tiene unos ojos Esto es un ponke Si, mira Tiene una vela Si, es el pollo Un ponke de pollo que es horrible Que es feo Un ponke de pollo Esto me tiene nervios Revisen las cámaras Ah no, le doy guardar energía Mientras no me salgan aquí Exacto Los muñecos esos animatorios No se, como se llaman Mientras uno menos revise la cámara Ellos más se mueven Porque tienen más libertad para moverse Muñeco Hay uno, que es un desgraciado Que aparece ahí En esa cortina Y no te da chance de ver nada Porque cuando lo ve sale corriendo Y tienes que hacer la puerta rápido Si no te caga hasta encima No te cagas No te cagas No te cagas Es que este juego es muy extraño Hay una historia Bueno, en Youtube hay muchos videos Que tratan de explicar historias del juego Es muy rara Porque no tiene historia O sea Ehhh Oficialmente no tiene historia como tal Pero si hay mucho No se si que el pipasta Pero si hay muchas historias raras Que? Que le echas? Ya me hagan No me hagan No me hagan Mas que todo es estresante Si Es la espera Es que te mantienes en ese juego O sea El susto se asusta Cuando salen los bichos de susto Se asusta Pero la presión que tú tienes para que no te salgan Es que es lo cagante No estoy polio Polio me tiene nervios Foxy no sé No está muy foxy Se fue, no, no, no se fue con la vez Estoy de vacaciones con el... Me voy a pegar mis aguinaldos Voy a dejar hacerlo aquí a ponerle a ver qué es Tengo que llegar por lo menos a las 3 Con por lo menos el 50 o 60 Con 50 está bien, con 50 Lo que pasa es que ya al final voy a estar Mamando y loco Y eso me va a hacer eso, cuando se ve el foxy Y viene después el follo por este lado Escuché nuestro follo Esto ha sido un desastre por ahí Se fue para la nevera El único que viene esta mierda es pollo Si Si escuchas así como una interferencia, no es el micrófono Es el juego que tiene ese sonido Todavía no lo vieron en el video pasado Es el juego Un poco de muñequitos Un oso violador Un conejo Esto es un desastre Tiene que ser un... Un restaurante pedófilo legal Son muñecos violadores Mira esta mierda ¿Sabes que me ha miedo que haya revisado la cámara? No, yo no lo voy a revisar Que son las dos apenas Ay, ay, ese que sale con Hola Foxy No me han parido Souvenir Ay no, ya tengo miedo No, ya tengo miedo No, ya tengo miedo Cuando pusieron ese... Ese... Efecto en el juego ¿Qué estarán pensando? Algo para distraerlo Como maricones No le vamos a dar un Game Boy Está bien Vamos a dar una nariz que suene Si, de verdad ¿Pollo de Dios? Pero no lo voy a revisar Si, no 3.61 Está bien Tienen que jugarse ese número La batería el tuyo Si ¿Qué? No intenta la... Lo voy a mover la cámara si te atrevo por favor Todo malo que me haga No, ya no está ninguno ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No puede ser Se tiene que vigilar la cámara A juro No, estás loco Porque se mueve mucho pero... Ajá, y Freddy cuando me... Manico lo abrí sin quererte No, 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 no Cierra, 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 cierra la puta No puede ser Ay, pero te lo juro que la abrí sin querer Y menos más No ataca el depano Es un pollo de mierda ese Manico ya está Conseguí, no se va a testar Freddy Tengo tu nariz ahí Freddy Ah, es que me tiene nerviosa Tengo tu nariz ahí Freddy Tengo tu nariz ahí Freddy Tengo tu nariz ahí Freddy A ver, a ver, a ver, a ver Esta es la canción del mardito Freddy Ajá, este mardito va a venir corriendo para el calle Tú vas a cerrar la puerta rápido porque si no me guasa Tú vas a ir corriendo como un desaforo Va por el pasillo ¿Estás teniendo de acuerdo? Sí, cuando se añan las cámaras Las puertas es porque ya el tipo tiene mucho tiempo Tengo tu nariz, tengo tu nariz Tengo tu nariz Pues sí No te revisa más nada Manico, me gasto muchas gracias Sí, sí, gracias Son las cuatro Tienes que revisar, es que la romes, se revisa así y rapidiza No puedo hacer esta rapa No, 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 le di sin querer No me toque la cámara No, salta el ratón No me toque el ratón No me toque el ratón No tengo que arreglar Que me volvó Revisa que me estén nerviosos No puedo Me voy a matar el tratado Cierra, cierra la puerta Cierra la puerta ahora la básica no no, revisa para que salga corriendo aquí viene con un demente y BOOM se estrelló contra la... ¿Qué? ¿Qué pasó? si es cara... abrió una cámara y se veía, ya no puedes revisar la cámara ah ya se buscó un de feo ¿Qué pasó ahí? Te juro que me cae demasiado pero viste la inda, se puso una cámara y era esto, era una cámara, tengo una cámara aquí no se vea la juguera ah, para ir, una como por la frente si no, yo estoy más llorando ya está ready otra vez no, no puede ser yo estoy más llorando son las cuatro, si puedo yo estoy... uuuh no, no amo vigilante vivi marico no 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 es que no voy a abrir nada pero el marico está aquí y aquí no lo puedo sacar no quédate así, falta una hora falta una hora si no abro esta puerta se me va a gastar la energía pero revisa eso soy más marico y si te ocurre abrirla no 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 cierra esa puerta cierrela si marito polla es el único que nos puede cagar existencia aquí wey la 6, vamo' la 6 la 6 marico y bien VAMO DIOS MIO marico en el primer intento uuuh que mononero ay Dios mio en la cuatro olvídalo, tu una orgía en la cuarta, de una de las dos empieza su primer tu una orgía dale yo estoy en tima tuya si te lo he dicho de que mató todo el ah de verdad no, no es una canción estresante jaja aquí ya no está ninguno a ver que existe el pecerro este también No, nada, ya no estoy por eso Si es por eso y ven el miedo ¿Dónde está el baño? ¿La moto en la calle? No, déjalo por eso Ya vayaselo corriendo con la cosa Estaban tocando, lo que uno cuesta, ¿viste? No, lo he cortado Ah, es el tipo de la el tipo es escucha el tipo o sea, el que se recuerda que ese es Vigilante que estaba en Takedu a él le están tocando las puertas, están afuera, escucha lo que dice es la llamada viste, el tipo está cagado el viste me que lindo puede ser al tipo se le metieron el anterior fue ay, marico, si listo es que no con el diablo adentro con el muñeco adentro no, no pero servía pero servía ya está ahí y viene Foxy no, me va a llorar pero quedate mirando a esta tú te pones como los callos te pones mirando así pero es que que heladilla y Foxy me ves coñetar me va Foxy esa mierda no 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 menos mal que pestañete que se le ha hecho yo me morí bueno, por lo menos pasamos la segunda noche no ya la cuarta no bueno ya lo probamos es bastante difícil es mucho mejor si, de verdad han mejorado muchas cosas y también han incorporado nuevas cosas en el juego hay muchísimos más muñecos aquí solamente hay tres y Foxy que es como el combo hay una caja musical que si no la deja de tocar te sale una cosa como un fantasma negro si, es muy raro o sea, están los dos del uno y agregaron otro ánimo bueno, esperamos que les haya gustado este video el próximo video que les vamos a traer si Dios quiere va a ser de Fernández Frey 2 y bueno, esperamos que les guste ya saben, danle like, se suscriben y nada, nos vemos al próximo vamos